Alabado sea Dios Por toda la eternidad Y su Hijo Jesucristo Que nos da la santidad Y su Hijo Jesucristo Que nos da la santidad Con el alma y corazón Alabemos al Señor Porque nos dio salvación Y nos cubrió con su amor Porque nos dio salvación Y nos cubrió con su amor Alabemos al Señor Con mucha felicidad Y al mundo entero contemos Que nos limpió de maldad Y al mundo entero contemos Que nos limpió de maldad Alabemos al Señor Con arpas y cornetines Como lo alaba David Los ángeles y querubines Como lo alaba David Los ángeles y querubines El Señor limpió mi alma Y me dio completa calma Y me dio completa calma Cual no he tenido jamás Y me dio completa calma Cual no he tenido jamás Yo te invito pecador Yo te invito pecador Ven alabada al Señor Como a mí él te da perdón Y te cubre con su amor Como a mí él te da perdón Y te cubre con su amor Cristo es el Dios verdadero El único salvador A él con todo mi hermero Y mi corazón entero Toda la honra le doy Porque tan perdido Estaba yo en el mundo Cuando él me salvó Y él me dio su mano Cariñosa y santa Y me rescató Él subió todo el martirio Por mi vida y mi valor Yo no valía nada Y pena me daba Al ver mi condición Ya me dio la vida Vida en abundancia Y me libertó Ahora ya soy libre Libre del pecado Y de perdición Él es un Dios muy celoso Fuerte y castigador A todo el que la ama Le da su castigo Por su rebelión Y así él endereza Todos los caminos Al pueblo de Dios Para que le alabe Con su hermosa himno Y su corazón Y su corazón Y su corazón El estirio muy hermoso Santo y perdonado Él le dio Él le dio a mi alma La paz y el consuelo Con su gran perdón Ya no tengo penas Que tortura en mi alma Ni tribulación Ya puedo alabarle Con mi alma y mi vida Y mi corazón Cristo mío Que por mí Diste tu vida Para darme Con tu sangre Redención Yo quiero Servirte Con fe y alegría Para ser Un buen soldado De tu amor Cristo mío Que por mí Tanto sufriste Y en la cruz Cargaste Con fuerte dolor Y en tu cielo Tienen las espinas Resististe Para hacerme Un buen soldado De tu amor Música Como buen soldado Yo quiero Quiero ir fregonando Que tú tienes Lugar para Muchos más Y que con paciencia Tú estás esperando Que a ti lleguen Para darles Vida y paz Oye amigo Este llamado Del Señor Que él te habla Con ternura Y con amor Ven que a todos Él quiere Darnos perdón Y morada Junto a él En su mansión Amor puro Soy sincero Soy sincero Es solo el del Señor Que del del alto cielo Vino de redentor A morir en la cruz Con tan fuerte dolor Para darnos Para darnos la luz De su infinito amor Ven acércate a Cristo Amigo pecador Para que estés escrito En su libro de amor No desprecies No desprecies su cruz Ni su infinito amor Deja que Cristo sea De tu alma el redentor Con tanto y santo amor A su Padre clamor Perdónale Perdónale Señor Al mundo pecador Que vaga en las tinieblas Perdido en el error Que no sabe lo que hace Ni conoce tu amor Ven acércate a Cristo Amigo pecador Para que estés escrito En su libro de amor No desprecies su cruz Ni su infinito amor Deja que Cristo sea De tu alma el redentor Cuán grande y cuán inmenso El amor del Señor Que dio su propia vida Por tanto pecador Que nunca reconoce Lo grande del Señor Que sigue rechazando Su santo y grande amor Ven acércate a Cristo Amigo pecador Amigo pecador Para que estés escrito En su libro de amor No desprecies su cruz, ni su infinito amor Deja que Cristo sea, de tu alma el Redentor Deja que Cristo sea, de tu alma el Redentor Divino Salvador, a ti confieso Mis pecados que tú sabes cuantos son Y ten piedad de mí, porque perezco No me dejes llevar, del mundo engañador Tú colgado en la cruz le perdonaste Al ladrón que en aquel día en ti creyó Y así también al mundo tú salvaste De todo el que en ti cree, tú eres el Salvador No permita Señor, que me separe Del camino que me abriste con tu vida Y ayúdame Señor, a prepararme Como todos tus siervos, el día de tu venida Tú colgado en la cruz le perdonaste Al ladrón que en aquel día en ti creyó Y así también al mundo tú salvaste Y así también al mundo tú salvaste De todo el que en ti cree, tú eres el Salvador De todo el que en ti cree, tú eres el Salvador Como el sol que brilla en el firmamento Que no hace ruido, ni se puede palpar Así brilla Cristo en mi pensamiento Y sin verlo en el confío salvo está Como la neblina que anda dentro del monte Así anda nuestra vida con Jesús Sin tropiezo y sin nada que le acote Porque él nos da fortaleza, vida y luz Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus transpiradores Él mudeció y no abrió su boca Como oveja del matadero fue llevado Por librar las almas de condenación Y por cambiarnos el corazón viciado Por un nuevo manso y puro corazón Todo aquel que tenga un nuevo nacimiento A quien Cristo le cambié su corazón De seguro no vuelve a tener tormento Porque a todo Cristo le da solución Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus pensamientos Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar Como testimonio yo puedo contar Porque mucho tiempo anduve en el error Y por gracia Cristo me vino a salvar Y hoy ya soy un mensajero de su amor Y por gracia Cristo me vino a salvar Y hoy ya soy un mensajero de su amor Perdón Señor te pido Pues soy un pecador Pues soy un pecador Que echando en el olvido Tu santo y grande amor Hoy vengo arrepentido Recibeme Señor Perdona mi extravío Bendito Salvador Y acógeme en tu amor Perdón Señor Perdón Señor te pido Pues soy un pecador Que echando en el olvido Tu santo y grande amor Hoy vengo arrepentido Recibeme Señor Perdón Señor Perdón Señor Perdóname extravío Bendito Salvador Y acógeme en tu amor En el olvido de tu amor Tu eres el Dios bendito Te dan la salvación, tu amor es infinito, lleno de compasión Yo quiero estar contigo, allá en tu santación Con todos los benditos, cantando estos versitos A ti mi Dios de amor Tú eres el Dios bendito, te dan la salvación Tu amor es infinito, lleno de compasión Yo quiero estar contigo, allá en tu santación Con todos los benditos, cantando estos versitos A ti mi Dios de amor Todo el que anda sin el amor del Señor Va caminando en un camino de dolor Porque le falta la fragancia del amor Esa fragancia que nos brinda el Salvador Más todo aquel que en su maldad está viviendo Quiere mostrarse muy feliz a toda hora Pero por dentro el corazón le está diciendo Tu cuerpo ríe pero tu alma llora No hay quien escuche que el Señor está llamando Para brindarnos la fragancia del amor Esa fragancia que el mundo está despreciando La que nos limpia del pecado y del error La que nos limpia del pecado y del error Por todo aquel que en su maldad está viviendo Quiere mostrarse muy feliz a toda hora Pero por dentro el corazón le está diciendo Tu cuerpo ríe pero tu alma llora Mejor es Cristo que todo lo de este mundo Porque Él nos da completa paz y salvación Y a Él nos une con su maldad Y a Él nos une con su santo amor profundo En la fragancia de su limpio corazón Más todo aquel que en su maldad está viviendo Quiere mostrarse muy feliz a toda hora Pero por dentro el corazón le está diciendo Tu cuerpo ríe pero tu alma llora Pero por dentro el corazón le está diciendo Tu cuerpo ríe pero tu alma llora Oye querido amigo Tú tú que esperas Que no le has dado el corazón a Cristo Acuérdate que el día de la ciega No puedes encontrar tu nombre escrito Es tiempo que te entregues al Señor Y escapes ahora mismo de su ira No esperes que se acerque el gran dolor Que habrá de haber el día de su venida Ahora mismo poder reconciliarte Con el creador de la tierra y el cielo No sigas esa vida desastrante Porque te espera largo desconsuelo Ya no te quedará oportunidad Si no estás listo el día del Señor Solo te espera larga eternidad Acompañada de angustia y dolor Ven y acepta hoy milo su llamado Ven y acepta hoy milo su llamado Que Él te da toda la oportunidad Que Él te da toda la oportunidad Ven que Él te quiere hacer un hijo amado para vivir con él la eternidad, para vivir con él la eternidad. Vela de orar sin desmayar, para que no entréis en tentación, porque vendrán muchos a engañar, tomando el nombre del Salvador. Y harán señales y harán prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible a los escogidos, que por la gracia salvos serán. Más hay de todo el que no aceptare, a Cristo como su Salvador, porque vendrá la ira implacable del Dios potente con gran rigor. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, cuando ya no tendrán solución, porque han rechazado regiamente a Cristo su eterna salvación. Porque han rechazado regiamente a Cristo su eterna salvación. Más cuan dichoso el que soportar, todas las pruebas hasta vencer, porque con Cristo gozo inefable, allá en el cielo a detener. Porque con Cristo gozo inefable, allá en el cielo a detener. Oremos pues si estemos vestidos de la armadura del Dios de amor, para que nunca seamos vencidos de los engaños del tentador. Para que nunca seamos vencidos de los engaños del tentador. Música cristiana en vinilo. Más que música, es un recuerdo.